... Accidente fatal en San Carlos. Un joven motociclista murió y su acompañante resultó herido luego de que la moto en la que viajaban impactó con una Renault Kangoo. Todo ocurrió a la tarde alrededor de las 16 horas cuando la moto, una onda tornado, colisionó contra la camioneta en la que viajaba un matrimonio mayor. Según se pudo saber, la Kangoo venía por 42 y al llegar a 135 fue embestida. Producto de la colisión, el conductor del rodado menor murió en el acto y el acompañante resultó con heridas de consideración y debió ser trasladado al Hospital San Martín. Se investiga si estos jóvenes venían de protagonizar un robo en la zona de 1357 ya que en su poder se les encontró un arma 9 milímetros, se esperan avances en la investigación y la zona estuvo vallada durante algunas horas. Los papeles de las armas, ¿por qué no los tenés? Están todos en regla. ¿Todos en regla eran tuyas? Totalmente legal. ¿Vos pensabas comprar una de las armas? ¿Qué vinculación tenés con los 3DS? Hemos conseguido la libertad por medio de una escarcelación, así que están los tiros de libertad con caución juratoria, con la única obligación de mantener el domicilio hasta que esta causa se resuelva. Con respecto a la piscana, ¿qué pasó? La piscana yo lo expliqué en todos lados. La piscana nunca a mí se me mostró. Tampoco las armas, porque ni el juzgado las conoce. Hay fotos de las armas. De la piscana no hay ni foto, porque no es un delito, entonces no es una imputación y entonces no me la mostraron. Quedaron detenidos por tenencia de arma de guerra hasta acreditar la titularidad de las armas, porque nadie pudo decir que las armas eran de ellos. No tenían los papeles hechos con los... No, les rompieron toda la casa, porque los allanamientos realmente hay que golpear y dejarlo pasar, no romper, pero vulgarmente se rompe la puerta y entonces entra primero la policía y después de media hora entran los testigos. Esto es un mal procedimiento que ya se hizo costumbre. Y como se hizo costumbre, ya es ley. Una jornada tensa en el municipio, en el Palacio Municipal de La Plata, porque se hicieron presentes trabajadores que dicen que no les renovaron sus contratos, que están en este momento sin trabajo y que quieren una respuesta por parte de las autoridades municipales. Venimos a trabajar como todos los días, de luz a viernes, y nos encontramos que estamos despedidos. ¿Sí? Que el nombre del señor Julio Garro lo se echó del municipio. No le renome el contrato. Somos 40 compañeros, estamos acá adentro. Sí, de las 8 de la mañana estamos acá. ¿Los contratos de ustedes se renovaban periódicamente? ¿Cómo funcionaba? ¿Cuál era el mecanismo? Cada 6 meses, ¿sí? Son cada 6 meses los contratos. ¿Cuánto tiempo hace que trabajas? 5 años estoy acá. Tengo compañeros de hace 8 años, que hoy se canso en trabajo. Han ingresado, se reunieron en Secretaría de Gobierno, hasta el momento la respuesta es que esto se resolvería mañana, pero ellos no quieren desalojar el Palacio Municipal, porque temen no poder volver a ingresar para hacer su regreso. A partir de mañana la nafta sube un 6% en los subidores de todo el país, según lo acordado entre el Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y los representantes de las petroleras YPF, Shell, Action, Petrogras y Oil. El incremento se explica por el impacto de la devaluación del peso, superior al 30%, en la estructura de costos de las empresas petroleras. A su vez la suba tendrá impacto sobre la inflación general de la economía, porque el combustible es un precio central en los costos de producción de cualquier bien o servicio. A cambio de la suba de los ingresos por ventas, las petroleras aceptaron una reducción del 12% en el precio interno del barril de petróleo, que de todas formas sigue bien por encima del valor internacional. Un terrible accidente tuvo lugar este mediodía en el camino a Punta Lara. Un Toyota Corolla terminó estrellándose contra una columna y a pesar de que el automóvil quedó destrozado, su conductor solo sufrió heridas leves. Según se pudo saber, el hombre que venía de Ensenada hacia La Plata agarró un bache a velocidad que lo hizo perder el control del vehículo, cruzarse de carril y terminar impactando contra una columna de alumbrado. Todo ocurrió en Diagonal 74, a la altura de la entrada de la empresa Siderar aproximadamente. A pesar de la violencia del impacto, el conductor resultó ileso, pero fue derivado del Hospital Sestino de Ensenada para chequear su estado de salud. Personal policial se mantuvo en el lugar, restringiendo el tránsito durante algunas horas hasta finalizar las tareas de rigor. Hemos podido plantearnos cuáles eran nuestros pareceres, nuestras necesidades, y además lo hemos hecho desde el lugar del municipalismo de la provincia de Buenos Aires, sin importar el partido político que esté gobernando cada distrito. Hemos hablado de política, de las necesidades, de cómo afecta los precios y la inflación hoy en la canasta familiar, hemos hablado de cómo esto afecta a los municipios, cómo afecta a la propia provincia. En primer lugar, queremos decir que la provincia todavía no tiene presupuesto ni ley fiscal impositiva, porque creemos nosotros, o estamos convencidos, de que lo que faltó es pericia para liderar este proceso. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar 55 municipios de la provincia de Buenos Aires, que tiene el Frente para la Victoria, y estamos convencidos que en el marco, en las coincidencias, lo que nosotros tenemos que trabajar con el Frente Cambiemos, nosotros en las coincidencias, y nosotros las coincidencias son las demandas que tienen los vecinos de la provincia de Buenos Aires, sea en cualquier distrito, en el conurbano como en el interior, la demanda de inseguridad, la demanda de salud, de educación, de infraestructura. Entonces, si la provincia necesita endeudarse porque tiene una emergencia de infraestructura, los municipios también tienen emergencia de infraestructura, en materia hídrica, de inundaciones, de distintas necesidades que tiene cada uno. Es muy positivo, nosotros queríamos augurarles una muy buena gestión en una institución tan querida y tan respetada por todos los bericenses, y que entre todos tenemos que colaborar y poner nuestro granito de arena para sacarlo adelante, porque hace falta para los bericenses que esta institución se ponga de pie definitivamente y recupere ese brillo y ese orgullo que sentíamos por el hospital. Sabemos que viene de una crisis importante, nosotros lo hemos manifestado siempre que vamos a estar a disposición. Y bueno, hoy augurarles una muy buena gestión, que van a tener también el acompañamiento del municipio, de este intendente, un compromiso firme con el hospital, que tenemos que generar un ámbito común de trabajo para sacar al hospital adelante. Así que nos ponemos a disposición. La pérdida de Hugo Cañón para la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires es una pérdida irreparable. Sinceramente un hombre, un compañero imprescindible. Desde que se fundó, desde que pusimos en marcha la comisión de hace ya 15 años, jugó un papel extraordinario en la presencia en las cárceles, en la presencia en las comisarías, en la presencia en las escuelas, formando en las facultades y en los juicios, aportando conocimiento, aportando ternura, abrazando a la familia, que en ese momento se expresaba el dolor que sentía después de haber vivido los tormentos de la dictadura, la búsqueda de sus familiares. Nos deja un agujero, digamos, muy difícil de llenar. Las últimas lluvias, las intensas temperaturas han provocado que una gran cantidad de mosquitos afecten a los vecinos de la ciudad en distintos puntos. Estamos fundigando en la ciudad, estamos fundigando de 6 de la mañana a 9 de la mañana todos los días y de 6 de la tarde, 6 y media, a 8 de la noche, 9, porque estamos, digamos, nosotros estamos a la casa del mosquito del dengue, o sea, no para el otro mosquito. Lo que le informamos a la gente es que, bueno, en sus casas utilicen todos los productos que hay a la venta para derribar mosquitos, los comunes, digamos, ¿no? Pero eso está fumigando. ¿Por qué hay tanta cantidad de mosquitos y qué se puede hacer entonces? La cantidad es por el tema de las lluvias que hubo, bueno, nosotros tiramos, hemos venido tirando larvicidas, pero bueno, con la cantidad de lluvia y todas estas cosas del tiempo climático, hace que, bueno, los mosquitos sean... Es medio... está... no es muy bueno el Reyes, ¿eh? ¿No? No. Hace un bastante tiempo, como 4 o 5 años, no es el Reyes que antes solía haber, ¿no? Se fueron todos a la costa, mucha gente festeja a los Reyes. Ahí estamos, y... sí, sí. Y es un solo día, a la noche, ahora a la mañana, si ven, está... es normal. Está bastante tranquila, ¿no? Como un sábado a la tarde de un día de... durante todo el año, digamos. Pero a la noche, por ahí un poquito más, pero no es lo que era Reyes. ¿Comparado con Papá Noel, no? No, sí, es otra cosa. Es otra cosa. Tiene más publicidad, es a nivel mundial, no sé si festejan Reyes en otros países. No, sí, es otra cosa.